Hola amigos, pues por acá visitando a una señora que se encuentra bastante grave, doña Indicelda me ha llamado y voy a ver de qué se trata. Buenos días. Gracias. Aquí le traía unos jugos ahí. Tiene sus galletas ahí para que le den. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Díganse. Anoche voy a sentir a calentura. De tanto que me ha dolido. Hoy día calentura. No podía dormir. Hasta por la mañana venía a dormir. Es que el pecho me ha hecho. Ya no. Ay Dios mío. Díganme que me iba a morir. Ay Dios. Prende la luz. Prende la luz. Prende la luz. Así. Ay Dios quiere ganar, ¿verdad usted? Sí, sí. Yo dije que me iba a morir. Me voy a morir. Por eso yo esa noche que le llamé a usted ya no había ni qué hacer. El pecho. Porque estaba llorando. Como cuando uno sale a secar y se le impone piedra. El gran dolor. El dolor de pecho. Por Dios bendito. Sin poder dormir. Sin poder comer. Yo llorando. El dolor de pecho. El dolor de pecho. Ella me calentaron con el pecho. Primero me echó alcohol. Después me calentó con el pecho. Me echó saber qué cosas más en el pecho. Y ahora no aguanto. No aguanto. Te cuidaba, mi hija. Te cuidaba llorar. ¿Se me va a morir? ¿Me va a morir? Ay Dios mío me llamé a usted. Sí, usted me llamó. ¿Qué quiere? Me llamó a que se. Sí, el vaso me molesta. Pero el pecho no aguanto. Yo sentía el pecho así. Mire, con todo el espalda. Jesús bendito. Yo ya no. Ya no aguantaba. Mire, por Dios. Yo lloraba. Le pedía a Dios. No aguanto. No aguanto. Él hizo con las pastillas. Me dio. ¿A tu padre de las pastillas? Yo no puedo decir de no. ¿Sabes cómo? Con él. Se me acabó. Me dijeron que era bueno para la infección. Sí, por la toxina. Sí. Me dijeron a la tienda que era la farmacia que fui a donde mi marido. Y que le diera de esto para el dolor. Ah, este sí fue un problema. Sí, salida. Ajá. Para el dolor y que le diera de esto. Ahora esta. Ella me la dio también. Me las regaló porque yo no tengo piso para comprarlas. Ella me las regaló porque se le va a poner la presión. Dios, yo me rebocaba. Y con eso, eso es lo que le estoy dando. Salí para acá. Yo ya no aguantaba. Ya. Ya no veo. Ay, yo ya no voy a hacer. No voy a hacer. Porque no. No voy a hacer. Ella se me las regaló. Ahora estas, sí, yo las compré. Porque, ¿qué podía hacer? Bueno, me debían 20 quechales. Le los fui a decir que me hacían favor de darme los 20 quechales para comprarlas. Pues sí, es que ahorita compré. Ay, Dios, usted ya ve, pues. ¿Cuál quedó? Quiere ganas, doña Liselda. Quiere ganas porque así de esa edad ya cuesta. Es por eso de que yo ya no había nada que hacer porque la molestia es ahora. Dije, tal vez, tal vez alguno me da para comprarle que sea una, ya que mire yo que de esta le cae bien también. Pues una inyección nada más, no es para, no es dinero para que, para mí ni nada, sino que para comprarle algo a ella. Sí, usted. Para que se le quite ese dolor, pues, no. Es cierto. Ya está bastante ansiño. No me va a caminar, me duele la escanilla. Y no miro bien. Ay, Dios. Para un rato. Yo dije, me voy a ver, ¿dónde me dan ayuda? No, a la noche, a la domingo. A las 11 me decía que usted, a la 1 me levantó ya otra vez. Es porque ella no me levantó. Ay, Dios. Ahí pasé a sentar con ella. Quiere ganas, doña Griselda. Quiere ganas así. Y solita usted lucha con ella, ¿verdad? Ahora me comida tortilla. Buena tortilla. Dice que le duele cuando comes. ¿Le duele? Le duele cuando comes. Ay, no. ¿Y de qué es lo que padece ella, pues, doña Griselda? ¿De qué padece ella? Ella es del vaso, se te dijeron que está... Está mala del estómago, que tiempos. Pero ahora era el pecho, aquí el pecho, esto de aquí, del cerebrino. No, no, el estómago, no, el pecho. El puro pecho. Ajá. Santo Dios. Por eso es que ella no ya vale que darle, porque... Es cierto. ¿Le duele cuando come? Cuando come, dice que le duele. Ay, Dios. Cuando come, cuando toma café, quiere probar ella un poquito de café, un poquito de agua. Le duele. Si sepa. ¿Le duele cuando traga? A ver, por tragarla. No, no. A ver, no. Por tragarla. No, no. Todavía está infectado. Pero... O sea, que le duele por acá. Sí, porque le duele. Dígame conmigo. No podía comer. No podía tragarla. Tres días, tú me. Que no tenía saliva. Hasta hoy se comió una. Sí. Pobre día. Ah, que me voy a morir. Al vaso le voy a aguantar. Porque come. Ella padece del vaso entonces. Sí. Al baño. Al baño. El dolor. Te veo a ver que ven ustedes. Sí. Pero... Pero... Por ahí va. Que no me despechase que no estaba matando. El dolor acá en el pecho. Eso es. Ay, Dios. Yo tenía una. Hay que llevarla al hospital. Cuando se ponga así. Yo le voy a añadir a un manzal. ¿Por qué? Él le llama usted, mamá. Sí. Pobrecita. Pero qué voy a hacer, Dios mío. Sí, porque usted se siente muy preocupada. No se quiera. Que sea para una inyección, le doy yo. Porque... Sí. Eso estoy regalando. Porque me lo estoy regalando. Porque yo alguna cosa yo voy a... Sí, bueno. Lo más peor que aquí no hay ni un hombre como usted, mamá. Solo usted está con él. Cierto, voy a dar las cosas. Y usted está sola. Más barato las cosas. No con ella, voy. Por ahí de qué. Eso me lo estoy dando. Eso me lo estoy dando. Eso me lo estoy dando. Pero ya he dicho que le detrás. Me duele. Me duele. Me duele. Más que tantiquero, me... O sea, yo le llamé a usted, pero... Sí, es cierto. Solamente pedirle adiós de aquí por él. Pero hay que llevarla al hospital. Hay que llevarla... Porque ahí en el hospital le hacen muchos exámenes. Y es gratis. Identifízate. Es un buen hospital. O hasta estir. A mí me da miedo llevarla al hospital porque está muy viejita. ¿Cuántos años tiene? Me aguanta a ella caminar mucho. Y qué tal si me la dejan ahí adentro y él no se puede bajar de la cama. Ahí no lo dejan a uno que hay unos pies adentro. Ahí solamente usted... Se puede bajar de la cama. Y usted hable, que usted diga que ella no puede... Entonces sí la dejan entrar para que usted sea adentro. Es por eso de que yo dije que haciendo el salud, si todavía me han ido a llevarla. Porque ella la llegué una vez. Por la fiebre. Y bien le pusieron... Sí, se ayudó y regaló la medicina. Y sí, le cayó bien. Por eso yo... Esa para el centro de salud, sí. Ahí le ponen algo. Pues siquiera le ponen para desinflamar o alguna cosa. Ustedes qué. O a ver qué me recetan. A ver qué es lo que se hicieron. Bueno, eso de que... Ay, pobrecita. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 80. Ah, 80. Ay, Dios. Sí, hasta ancianita. Téngale paciencia a mi adolescencia. Yo porque, como digo yo, aunque sea... Aunque sea viejita y aunque sea como sea, pero yo quisiera tener ahí, aunque sea sentadita. Porque eso es lo que yo hago. Sí. Ver que ella coma, ver que ella tome el toro, pero estos tres días me iba a tomar. Es mentira, pero yo no me pasó nada de comida. Sí, pues por la preocupación. Sí, pues por la preocupación. ¿Da pena? No me dice, ya comemos. Sí, no me pasa nada de comida. Yo no comí ni dormí ni tampoco. Ahora me puse un poquito contenta que se comió una tortilla, pero le duele. Sí, bueno. Ella dice que le arde acá. Sí. Ha de ser del mismo fuego como algo de infección por acá. ¿Quién se lo tomó? Déjame. Ah, ya se lo tomó. Y ahí hay galletitas también, le traje galletas. Al rato usted le da. Ay, Dios mío. Quiere ganas usted. Muy bien, amigos. Hasta acá hemos llegado con este video más. Esperando que les guste. La ancianita está bastante enferma. Yo le digo a la hija que hay que llevarla a un hospital o a un puesto de salud para ver qué se hace con ella. Porque la verdad es que sí, está bastante enfermita. Esperando que les guste este contenido. Hasta el próximo video. Gracias.